Señoras y señores, llegan las semifinales a la UEFA Champions League y el Manchester City recibió al Real Madrid y solamente podemos decir que partidazo. Y aquí te contamos los detalles. Vámonos al escenario que es el Etihad Stadium y el City recibía al Real Madrid y vaya manera de comenzar este juegazo minuto 2. Riyad Mahrez desde la derecha, mete servicio elevado que remata de cabeza a Kevin De Bruyne anotando el 1 por 0. Agarraron con la guardia baja los merengues, ahora en el minuto 10 por la izquierda otra vez Kevin De Bruyne, cuela el balón para Gabriel Jesús y el brasileño entre buena suerte da la media vuelta y define anotando el 2 a 0. Pero los de Guardiola fueron ampliamente superiores en esos momentos, pero no despegaban. Riyad Mahrez comía un potencial tercer gol, pero vámonos al minuto 32, porque en una recuperación, Mendy mete centro medio para que el mismo de siempre, Karim Benzema, defina. Y el Madrid se estaba poniendo 2 a 1. Si llegaste hasta acá es que te gusta lo mejor del fútbol internacional, así que te invito a suscribirte y dale click en la campanilla. Gracias a ustedes somos más de 20 mil suscriptores. Muchas gracias por tu visita. Ahora vámonos a la segunda parte, porque la localía buscaba despegar y en el minuto 47 nuevamente Mahrez vuelve a fallar cuando rebota el balón en el poste y Phil Foden estrella el balón en la humanidad de Carvajal. Pero vámonos al minuto 53, porque en una recuperación del City, Fernandinho hace tremenda jugada desde la derecha centrando para que Phil Foden empuje el balón a las redes y era el 3 por 1. Pero el Madrid siempre se mete en el partido, porque al minuto siguiente, desde la media cancha, Vinicius Junior hace un jugadón individual y define para el 3 a 2. El juego con esto se cierra y la tensión es más palpable. El City busca volver al dominio poco a poco y nos tendríamos que ir al minuto 73, porque por el costado izquierdo del área del Madrid, Sinchenko recibe falta de Toni Kroos, pero se da la ley de la ventaja y el balón queda para que Bernardo Silva anote un golazo que significa el 4 a 2 para los de Guardiola. Pero minuto 80 se viene servicio para Benzema, que toca la mano de Aymeric Laporte, se marca penal que cobra a Lopanenka el francés y era el 4 a 3. El City tuvo chances para anotar el quinto gol, pero termina el partido y los dirigidos por Carlo Angelotti salen vivos del Etihad Stadium. La vuelta se jugará el próximo 4 de mayo en el Estadio Santiago Bernabéu, pero el día de mañana debuta la otra serie semifinal en Anfield, cuando el Liverpool reciba al sorprendente Villarreal. En mis pronósticos va a ganar el equipo de Liverpool. Si estás de acuerdo conmigo o no, por favor, dímelo en los comentarios. Antes de terminar este video, me gustaría mandar saludos para Capri Shura. Saludos para PlantaFama4, Campbell Dos Santos. Saludos para Ken Kaneki. Y finalmente, saludos para Lucas Ramírez. Y recuerden que los mejores comentarios y saludos aparecerán en el próximo video que publiquemos, así que esténse pendientes. Y bueno, amigos y amigas, qué deleite para los que amamos el fútbol este juego que se dio en Manchester. Pero me gustaría saber, ¿el Madrid irá a la final la próxima semana o serán los de Guardiola? ¿Y cómo crees que terminará la otra semifinal? Recuerda que sea cual sea tu opinión, es más que respetable en la caja de los comentarios. Si te gustó este video, te encargo manita arriba. Si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete y dale click en la campanilla para que así cada nuevo video te llegue en forma de mensaje y no te pierdas lo que estamos haciendo. Agradezco el tiempo para quienes estén viendo este video y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Bye.